Mira Valeria, ¿cuándo conociste vos del lado oscuro? Uy, hace muchísimo tiempo, hace como unos... Yo honestamente hace como unos 10 años, más o menos. O sea, estábamos en el 23, parece, entonces. Sí, exacto, yo tenía 10 años. ¿Qué era lo que te gustaba de eso o lo que no te gustaba? El rock, el rock, a mí me apasiona el rock. Y ustedes eran como... Donde yo me refugiaba en ustedes y no había nada de eso. ¿Era una árbola de escape? Ah, wow, ah, wow, pricks. Es que no había nada de eso. Y a mí siempre me ha gustado el rock. Y mis amigas como que, uy, el rock. Y todo lo que estaba en ese entonces, como que, no, no. Entonces yo, ustedes me ayudaron a mí. ¿En serio? Sí, hombre. O sea, vos que estás ahora aquí en Rock FM, además, pero yo te respeto. Vos sos un grande. Ay, gracias. Vos sos un grande. Oye, oye. Mira, vos salís diario. Una cosa es salir por semana y grabado donde puedo editar. Las cagadas que cuando salís al aire en vivo, me equivoco. A ver, a ver, a ver. No, no, yo trato de... Te mantiene nivel, te mantiene nivel, lo viste, loco. Yo trato de hacer lo mejor que puedo por el público, por los oyentes de Rock FM. Y la verdad es que ustedes son mi inspiración. 19 años no se dicen fácil, pero no son fáciles, Pipe. No jodas. Y se han mantenido. Yo siento que ya estoy viejita, y peor marzo que seis años mejor que yo. Mira, abrirse paso en la música, en este país, ya sea haciendo programas como el de ustedes, El Lado Oscuro, haciendo radio o haciendo música, no es chiche. Así que mi respeto para ustedes, mi admiración total. Mira, Valeria Martínez, hay una cosa más que te quiero preguntar. La hemos cagado alguna vez de los programas que has visto ahorita que estamos en el 8, porque vos sabés de qué esto es, la televisión es muy exigente en cuanto a la calidad, y hemos tratado de hacer lo que podemos con esta camarita que vos estás viendo, con mi Adobe Premiere CS3, que está en mi computadora, que es tan vieja de que la imagen va a explotar cualquiera de otros días. Porecita. Ya le cambié la tarjeta, madre. Ah, bueno, bueno, bueno. Una cosa así, Valeria, o sea, ¿qué opinás del programa actualmente? O sea, ¿estamos bien, estamos mal o estamos pésimos? Mira, han evolucionado muchísimo. A mucha gente no les va a gustar eso porque se quieren quedar estancadas en lo que eran antes. Ya, eso es algo que, pues, no se puede... ¿Eso es algo malo? No, no le hagas caso a la barra, Pricks. Así dicen también del arroz. Sí, porque vos sabés de que a veces a mí me putejan y te lo digo por fe. A mí también. Entonces, no, no, mira, mira, que te amen o que te odien, pero que no te ignoren. Ese es el secreto esto. Y eso es cierto, aunque no te pongan me gusta, te están viendo como 10 mil y solo vos te ponen me gusta. Exacto. Entonces, no le hagas caso a la barra. Ustedes sigan haciendo lo que están haciendo porque por algo tienen 19 años haciéndolo. No te has considerado vos una filósofa del rock en Nicaragua. No, es que vos tenés filosofía. Vos transmitís filosofía a través de las palabras que haces en la radio. Gracias, gracias. No, todavía no. Sos el primero que me dice algo así. Necesitas leer un poco más, yo creo, fíjate. Tal vez algo de Kafka o incluso de Ernesto Sábato. Ese existencialismo que va muy de la mano con el nihilismo rockero, punk. A mí me gusta más Dobstoyevsky. Ah, Dobstoyevsky, claro. No, no, Mayniga, por supuesto. Eso es de mí de cabecera. ¿Ya leíste a Marx? Ah, no, fíjate. Me lo han recomendado. Necesitas leer el capitalismo de Marx. Eso se le recomiendo. Te la recomiendo. El capital de Marx, te la recomiendo a Moss. No, no, no. Es que él habla sobre el capitalismo, voraz, y de lo que es, además, la destrucción. Causa. Bueno, a ver, estamos mentindo en política. Imagínate la rock FM, clase local. Literatura, literatura. Literatura, huevo. No, pero bueno, mándame los saludos, pues, a la gente que nos está viendo aquí por la pantalla de TN8. Un saludo muy especial para todos los que miran este súper programa que está de cumpleaños. Happy birthday to you, al lado oscuro. Y, bueno, ya saben que Rock FM también apoyándolos a estos chavalos que hacen un súper programa y que ya tienen rato de estar en esto. Beso grande. Gracias. Chao.